Bueno, si queréis que hagamos más bromas, incluso más tochas que esta, dejad mil likes y todos los que no estéis suscritos, suscribiros al canal que haremos bromas mucho más guapas que ya tenemos pensadas, así que like y suscribiros Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Estoy aquí con Sad, con Hugo que está de cámara Y con Jesús que va a bajar ahora mismo Estamos al lado del coche de Juan, ahí lo tenemos Salud, salud, enfócalas ¡Saludad! Suscriptoras aleatorias Bueno, hace un año y medio hicimos una broma que consistía en que llenábamos la moto de Xavi con posits y plástico y ahora vamos a repetirla pero con el coche de Juan Tengo 1100 posits y vamos a llenar todo su coche de posits Bueno, Juan está en casa de Xavi, están haciendo un trabajo, Xavi está compinchado con nosotros Le ha dicho de las 5 y cuarto ir a mirar un casco de moto y coger en el coche y cuando Juan venga a coger el coche, se encontrará su coche lleno de posits Veremos a ver cómo reacciona, también veremos a ver cómo reacciona la gente que pase por la calle porque llenando un coche de posits se van a rayar bastante Y nada, grabaremos la reacción de Juan Así que bueno, vamos a ir poniendo posits hasta que baje Jesús que tenemos mucho trabajo por delante 1100 posits Mirad quién ha llegado, ¿eh? ¿Qué tal Jesús? Así es como llevamos el coche, lleva muchísimo trabajo Vamos a llenar todo el capó Todo gracias a mí Y nada, ahora que vino Jesús, cuatro personas a darle a fondo Vamos a ver si podemos llenar rápidamente todo el coche Vale, creo que me va a tocar ir a la tienda por más posits Pero mirad, mirad cómo va, ¿eh? Todo el coche ya por delante lleno Estamos poniéndole por abajo, por los laterales también estamos poniéndole Vamos a ver hasta dónde nos dan los posits Porque aunque habían 1100, faltarán Pero literalmente he vaciado la tienda de posits No quedaba más Ahora luego iré a otra tienda a ver si tienen más La gente se queda súper rayada Están mirándonos en plan, ¿qué hacen? Y nada, vamos a continuar poniendo posits Os iré enseñando cómo avanza todo Y cuando os acabe iré a por más Vamos a fuego que Juan en media hora vendrá Mirad cómo está quedando Tenemos toda la parte delante tapada El lateral lo estamos tapando ya casi todo Os voy a enseñar la parte de sal Mirad, también tienen todo el lateral cubierto Están tapando también la parte esta del lateral Y hemos hecho una banderita ahí Nos quedan ya los últimos posits Nos quedaron como 300 o 400 Y ahora en 10 minutos abren las tiendas Así que iré a por más Mira esto ¿Qué? Sabes que en esto no hay quien me gane Vale, último paquete de posits Tenemos ya prácticamente casi todo el coche Que viene la poli, se va a rayar Vale, voy a grabar a ver si Apoli nos dice algo Vale, vale, vale Técimo, que es una broma Claro, está ahí Madre mía ¿Nos han visto antes y han dado la vuelta? Están parando, están parando ¿Sí, Hugo? Sí, sí, tú pon, tú pon Dice que pares ¿Eh? Dice que pares Qué cabrón Vale, la policía ha dicho que cortase el vídeo Y nos ha dicho que no pasaba nada Que podíamos hacerlo Lo que pasa que ha tomado la matrícula Porque dice que esta broma Ya la ha visto antes Y que la gente se deja todos los papeles por el suelo Hace Hacedla pero luego recogerlo Si no lo recogéis Pues tengo vuestra matrícula Y os encontraré Ya hemos dicho, tranquilo Bueno, denunciar a jugar, eh Además la papelera está ahí Bueno, queda un paquete de posits Entre Hugo y Sad van a ponerlo Y de mientras Jesús y yo Nos vamos a la tienda de al lado A por más posits Voy a enseñaros cómo está quedando el coche Que antes con la policía No he podido enseñarlo bien Mira, todo este lateral Está ya prácticamente completado Falta la parte de abajo Tenemos toda la parte de delante completada Y la mitad del lateral Y prácticamente este lateral Ya está completado Ahora, con otro color Taparemos los cristales Y el techo Lo intentaremos hacer del mismo color Y si no hay en esa tienda Pues de otro color No pasa nada Y lo mismo con la parte de atrás La taparemos con el color del techo Pero los cristales sí o sí Van a ir de otro color diferente Así que nada Una carrerita en la tienda Venga, ves Ahora te pillo, ahora te pillo Vale, hemos pillado estos Que son más largos 100 azules para las ruedas 4 verdes Que son 400 Para el techo y tal Y el rosa Que son 300 Para las ventanas Mira Jesús Tan feliz Con sus 900 posits de más Eh, pues 1100 y 900 Dan 2000 posits Que hemos puesto, eh Este es el título Pongo 2000 posits En el coche de Juan Este azul es para las ruedas Este rosa Es para el techo Es el doble de grande Y esto Estáis locos Ya prácticamente está acabado Nos faltan las ventanas Y como veis El coche tiene esta forma Bueno, ahora sí Eso faltaba un poquito más de verde Por aquí Que ahora lo pondremos Mirad este lateral Todo cubierto Bueno, por abajo también falta verde Es verdad Falta un poquito más Bueno, rápidamente Acabamos de poner los últimos posits Porque también se está yendo el sol En 15 minutos creo que habremos acabado Avisaré a Xavi Que venga con Juan Y reaccionamos A ver qué tal Vamos a poner los últimos Vale, ya está el coche terminado Faltan dos ventanas Que tenemos que ir a comprar Unos posits rosas más Mirad el coche Cómo está quedando Mirad, os lo enseño también por delante Madre mía Está currado, eh Mira Bueno, rápidamente Vamos a poner el rosa Que falta para las ventanas Hacemos las ruedas Con el azul que hemos comprado Y vamos avisando ya a Xavi Últimos dos posits rosa Xavi le está hablando a Jesús Que ya está un poco Que no sabe cómo entretener a Juan He dicho que faltan 15 minutos Unos fornites y ya está Vale No sabe cómo entretener a Juan Pero nada Le hemos dicho que ponemos estos dos Y que en 15 minutos Que ya puede venir Y vamos a poner estos dos Vale, como veis El coche ya está casi Y le falta un posits rosa Dos suscriptores me han dicho Que nos copiamos de shooter Por hacer esto A pesar de que esta broma La hice hace un año y medio Y mil personas más la han hecho Se ve que shooter hizo esta broma Hace tres días Yo no lo sabía Pero bueno Para los que me digáis Que me copio de shooter Seguro que shooter en su vídeo No ponía posits De esta forma Terminado 100% el coche está acabado Os vamos a dejar con unas tomas Enseñándoos el coche Y pasamos a llamar a Xavi Para que se traiga a Juan Está Jesús llamando a Xavi Para que se traiga a Juan Para reaccionar Bueno pues si no pasa nada Deberían de venir Por esta calle de ahí Así que vamos a ¿Nos escondemos o cómo lo hacemos? Sí, sí, sí Hacemos eso Nos escondemos desde lejos Con Zoom Grabamos su reacción Que molará más Porque él nos espera Que estemos aquí Y luego aparecemos A los dos minutos o así Cuando veamos que ya está Un poco tenso Aparecemos En plan nos dividimos dos Mira yo me pondría Dos detrás de este coche Para grabar la reacción de Juan De frente Y otros dos escondidos Pues por ahí Por la esquina o algo Vale estamos Jesús y escondidos Detrás de este coche El coche aquel de allá Es el de Juan Están viniendo ya Están ya por esa calle Sabe está escondido Ahí detrás grabando también Y vamos a ver La reacción de Juan Vale Esos de ahí dos que están andando Son Juan y Xavi Vale son esos Son esos Mira ahí está Juan Jaja Están reaccionando con un señor Mira la cara de Juan Juan ¿Qué te parece? La verdad que yo ni sabía Donde tenía el coche aparcado ¿Qué te parece? Está muy guapo ¿Te ha molado? Hombre si voy a hacer una historia Ha pillado Ha venido la policía y todo Se han quedado rayados Pero nada han dicho Que podemos seguir Tengo un nuevo iPhone Ya ves A ver enseña el iPhone 8 Plus La ha llegado hoy Y aún no me desbloquea bien la huella Cuando te hacen una broma Y te llenan el coche de posits ¿Estás pillados o qué? Hemos usado unos 2200 posits ¿Tú sabías algo hecho a mí? Lo sabía todo Todo el rato Tú estás que me voy a gastar 600 euros ¡Ale Nacho! Es suyo ¿Quién lo ha hecho? Nosotros Pero es suyo ¿Es el tuyo? Claro Haciendo fotos ¿Qué cabrones sois? A ver Alguien lo ha visto Que lo ha hecho ya ¿Qué tucho? ¡Qué guapo! ¡No! ¡Por dentro mola! Está todo guapo Eh, pero esto Lo tendréis que haber hecho de día Cabrones para hacerse fotos Si de día tenemos instituto ¡Qué guapo! Xavi, ¿qué opinas? A tu moto no quedó tan bien, ¿eh? Mi moto ha tenido plásticos y todo Esto está bien Eh, está todo guapo, ¿eh? Os lo habéis currado, ¿eh? Pero es que todo el mundo decía Juan nos pegará, reaccionará mal Y yo soy el único al que le ha gustado esta broma, ¿eh? ¿Qué? No hace gracia hacerle fotos a Juan siempre, tío Ya, ¿eh? A ver, enchufa las luces, a ver cómo se ve ¡Mira! ¡Tochos! ¡Qué tucho! Es que esto es un pre-lambo, ¿eh? Antes del lambo te compras un coche así, ¿eh? ¡Di-termitentes! Y bueno, así es como ha quedado la papelera Le hemos llenado con los posits Y el coche ya está limpito Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy A Juan le ha gustado bastante la broma Ha gustado Ha estado muy guapo, ¿eh? La verdad Nada más se ha llegado Y se ha visto el coche Enseguida se ha puesto a hacer historias Dice que se pensaba que eran unos niños Que pasaban por la calle Es que estaba en la casa de Jesús Y yo, mira, yo Jesús no está, yo Pues a buenos niños lo hago Y he hecho Iba a hacer la historia Y iba a decir Bueno, alguien Me ha hecho esto en el coche Y de repente han aparecido todos No se pensaba que su amigo youtuber había sido Y nada, si os ha gustado el vídeo Dejad un like Suscribiros Compartid el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós